Hay dos cosas que debes saber y que quizá no se han explicado claramente acerca de la película de Mario lo cual, dos nuevos anuncios en latino, nos confirman parte de la trama de esta película Lo primero es que cuando Peach decide ir a pedir ayuda a los gorilas, no se tenía pensado llevar a Toad es por ello que cuando vemos que Toad viaja con Mario y Peach, se le ve bastante contento ya que es como un niño haciendo cosas de adulto Lo segundo es que al parecer CrackyCon al principio se niega a ayudar a Peach a Mario es por ello que vemos insistentemente decir a Peach que necesitan la ayuda de ellos Lo tercero es que Peach y Mario y Mario comparten a un mismo enemigo pero distintas misiones Peach quiere evitar que el reino champiñón deje de existir y Mario quiere recuperar a su hermano pero al vencer al enemigo en común, ambos problemas se solucionarían Un dato curioso a la hora de promocionar esta película es que se han visto carros publicitarios con carteles de la película de Mario en donde suenan distintas melodías de varios juegos del fontanero pero recreadas para la película Lo que sorprende es que escuchamos una canción de Mario Galaxy y al ver a destello en esta película muchos fans no dejan de soñar con ver una referencia a Mario Galaxy en la película de Mario ¿Será que solo es una canción más que estará en esta película? ¿O realmente veremos algo relacionado con Mario Galaxy? También se nos ha mostrado el video de Peach convirtiéndose con el poder de la flor pero ahora con este característico fondo gris que ya hemos visto con otros anuncios como lo es el de Toad o el de Donkey Kong Y ya para finalizar, la cuenta oficial de la película de Mario en Twitter ha publicado 4 imágenes que ya hemos visto en anteriores tráiler y también ha publicado otras imágenes en Facebook una es del reino champiñón con un castillo de fondo una con los Toad una con Mario saliendo de la tubería y la que más ha llamado la atención es la del Goomba tapando el castillo de Peach estas 4 imágenes son las que han publicado en Twitter se dice que esta imagen es una referencia a un meme que se llama Jumpscare que no es más que la aparición de imágenes repentivas para así asustar a una persona en la cual se hizo muy famosa una de un Goomba a lo que esto podría ser una referencia a ese meme y pues bueno gente, por el momento es toda la información que he recopilado acerca de esta película en caso de que salgan nuevas cosas ya saben que las tendrán en este canal así que nos vemos hasta la próxima